oh y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en a minecraft este hardcore mode vamos a continuar muy bonito todo wey pero hay que irse con cuidado ya vieron el capitulo anterior si no lo han visto se los recomiendo que pasen ay pinche voy a creeper neta enserio si estuvo bien cabron wey estuvo bien bien machin la neta no me gusto para nada para nice para nice para nice esta casa la voy a hacer gigante wey la neta asi no esta muy padre y bueno para ello voy a necesitar un chingo de piedra ok esta la división vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay que intentar hacer pues el piso ya de cuando menos ufff porque si iba a estar chulo 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 no ay wey no hombre esto del modo hardcore esta cabroncisimo wey salio una bola de creepers en el episodio anterior y de zombies a la goma unas cuantas calaveras no fueron muchos pero esta como chingan wey no esta como joden ok vamos para la casa que necesitamos guardar cosas traigo diamantes y demas este bueno los diamantirris este pedo y este pedo primero que voy a intentar hacer el glitch a ver si todavia se puede a ver si todavia se puede ee 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 saben que de una vez esto esto los panes tengo para plantar arbolitos si eso tambien estaria bien no esto iria cortar mas mas bien bueno aqui vamos a poner esto y en el de abajo vamos a poner pollos que le faltan y vamos a hacer mas de este pedo ufff 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 y bueno total dejenme decirles que si esta bien cañon el pedo pero ahi la llevamos poco a poco poco a poco ahi esta el pan para unas tortas a huevo dejamos esto el iron el airo carne podrida grava piedrolis listo piedrolis vamos a hacer este pedo lápiz la azuley ok ahi esta plumas esto carbón me llevo no voy a hacer de una vez mierda y media de este pedo porque si no va a estar machin chingas madre una vez ahi esta y ahi esta vientos no necesito tanto esto lo dejo y aqui esta haciendo esto muy bien muy bien vamos a hacer a ver dejenme checar tengo ya armadura si vamos a hacer unos picos una espada una espada ok traigo la de piedra la de piedra todavía y no me he dado cuenta bueno vamos a hacernos un hacha este una pala que tambien vamos a necesitar para poder hacer mejor caminos este que mas que mas que mas picos yo creo que uno traigo ya unos cuantos si que no hay tanto pedo no? y listo vamos a dejar esto esto los pinches huesos traigo pala wey que pedo y y listo y aqui tambien bueno este es de un iron eh la neta es de un buen iron y hay papas tambien de la madres no hay tanto pedo esto que siga creciendo y saben que de una vez vamos a ir construyendo ya la la muralla porque si no se me va a ir el pedo me va a costar mas trabajo wey no? estoy alcanza ok ahi esta vamos a agarrarle una buena distancia no? para poder tener un buen espacio nada mas que si voy a necesitar un chingo de piedra y esperemos que sobreviva para poder hacerlo wey yo creo que aqui esta bien pro no? desde aqui chingo que me esta madre no mame me voy a necesitar ahorita que estoy pensando si voy a necesitar un requete chingo wey un requete chingo wey de piedra y mas si la quiero hacer doble wey ufff oh aqui se pueden subir bueno mmm vale pene pene saben que? que la voy a hacer para aca porque si no capaz que se suben estos culeros y se pasan wey si wey no mames no mames capaz que me violan este saben que? dejenme ir viendo que pedo desde aca ok aqui hay camino todavia ese es camino oh ahi hay un chingo de madera wey se quegan a la verga que puedes de estar jodiendle vamos a intentar hacer un reino nuevamente algo bien mítico y extraño no? bien ese click no se lo di o se puso solo porque tiene como que un conflicto mi mouse con con los clicks pero bueno ahi vamos ahi vamos miren ya peor es nada y bueno ya al menos tenemos definido un par de contornos de lo que va a abarcar la ciudad no? la neta ahora necesitamos irnos por mas piedra wey que esa la vamos a ir sacando igual minando poco a poco wey esta pinche casita bien pintera wey la voy a hacer mas grande necesito mesa de encantamientos y para la mesa de encantamientos se necesitan dos diamantes y nada mas tengo dos wey que pinches mamadas que loco wey un pozo de lava en medio de la nada estamos viviendo en una zona volcánica entonces bueno pues a lo que vamos donde necesitamos piedra minerales y es que con lo que traigo bueno miren fíjense osea traigo 27 de experiencia pero ya para encantar wey no? el pedo esta en en que este puta madre o hago la o hago la espada de diamante o hago la pinche mesa de encantamientos no? me dio huevo ya tengo huevo 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 a huevo y digo esto esto de hacer la pinche muralla creo que en todas las pinches de micro cuando encuentro encuentro aldeanos lo hago pero mas que nada por seguridad esta alta o no? ya saben esta mas que cañon pues asi un dos tres limpio el terreno esta mejor no no? vamos ponen experience xp no no mames no mames la mate tipico salmate wey si no son gratis este cabron vamonos aqui deberia ser unas escaleras tambien wey Pero me cuesta mucho, mucha piedra hacer escaleras. Y hacer de noche otra vez. Que la verde. Para no chocar así, no bajar así, podría quitar todo lo de arriba y me daría piedra, güey. ¿No? Bien, ahí sigue lo que quité, güey. Pa' cagado, ¿verdad? Pa' cagado. No mames, ¿ya vieron? Uy, güey. Estoy abajito de la pinche lava. Ok, ya entendí, ya entendí. Bueno, pues ya vamos a empezar con esto. Bueno, primero lo que no es, a ver si no nos queda la lava encima, güey. Aquí hay redstone, pero esa no creo quitarla. Si no, nos va a caer la lava encima. No, no, no. Bueno, vamos a intentar, vamos a ver qué pasa. Uy, mamá. Ay, mamá, por Dios. Por Dios, qué bracho, güey. Bueno, aquí no va a empezar esto. Ahí está, güey. Chingón. Chingón. Uff. Estoy abajo de la lava. Donde estaba el pinche lagototote de lava. Donde estaba minando, no sé si se acuerdan. Ahí es donde estoy. Uy, vale, vale. Esta cosa también ya la explore. Ay, güey. Eso no era mi plan. Ah, pero qué pendejo, no manes. No manes, casi me caigo de la chingada. Ah, qué pendejo. Voy a hacer esto. Huevo. Ahí está, ¿no? Este pinche honguín me va a ayudar para poner un bloque arriba y listo. Estamos en la capa 11. Debemos encontrar a huevo. Algo. Bien, aquí yo lo taponé. Yo había encontrado algo, seguramente. Ok. Era donde encontré el lápiz lazuli. Muy bien. Muy bien. Soy yo. Se me está acabando demasiado rápido el pico, güey. Para acabarla de joder, no encuentro nada, ni carbón. No, hombre, güey. Así va a estar hardcore. Más hardcore todavía. Puta de borrón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, que la pendejo. Que no puedo poner pico, güey. Está bien sensible la rueda del ratoncito que tengo. Güey, que poca. No mames, no encuentro nada. ¿Saben qué? La vamos a tener que aplicar la youtuber famosa. Por eso, porque si no, no vamos a hacer nada, güey. Vamos a intentarlo desde aquí, güey. Vamos a hacerlo grandote. Nada más que saben que se me van a spawnear aquí los... Se me van a spawnear todo. Por hacer esto, güey. Y voy a necesitar de picos. Que da miedo. Aquí se me van a spawnear los... Los... Este, enderman, güey. Sí. Uy, quité uno más de arriba sin querer. Sí, miren. Ah, que la canción. Puta madre. Redstone. Oh, ¿saben qué? Pues puedo hacer lo del glitch. A ver si me sale. ¿Cómo ven? Yo creo que estaría bueno, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Mmm, pero necesito la pinche mesa, güey. Bueno, aquí voy a hacer una. Traigo un chingo de madera. No hay pedo. Ay, me traje los pollos, no más. Qué pendejo estoy. Oh, yeah. Qué pendejo estoy. Traigo un montón de tonterías, güey. Ok, es esta madre. Y sería... ¿Cómo era, güey? Yo no me acuerdo. No me acuerdo cómo era. No me acuerdo cómo era. No, ¿cómo era, güey? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Era así? Ah, ya sé cómo. Ok. ¿Cómo era, güey? No sé, es mi mon. No, ¿cómo era, güey? Ah, que la verdad. No, no tengo ni idea. ¿Cómo era? ¿Era así? No. Me acuerdo que teníamos que hacer un pinche hoyo o algo así, güey. Pero no recuerdo chulo. A ver. Digamos que este es el piso, ¿verdad? Ok. Esto va así. Y luego... ¿Era así? No. ¿Era así? No, porque no me deja pasar, güey. 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 Güey, ¿cómo era? ¿Cómo era? Eso sí me está preocupando, eh. Ah, creo que ya sé, güey. A ver. Ahí está esa madre. Yo sé que no ve nada, pero permítanme. Este... Pico. Aquí. Y luego aquí. Y luego... Ahí está. Ah, güey. Uy, ya lo quitaron, güey. O sea, si se dan cuenta, estoy adentro del bloque. Pero ya lo quitaron, güey. Ahí. No, hombre. Ahora sí va a estar chulo el pedo. Ya lo quitaron. Pues ni pedo, cabrón. No, maravilloso. Así me va a costar de trabajo como no tienen ni idea. Fuck it, güey. Bueno. Pues ni pedo, güey. Ya lo quitaron con sus pinches actualizaciones de caca, güey. No, hombre. Así me va a costar un pedo, güey. Pero un pedernal bien chulo. Nah, manes. Se me va a costar mucho pedo, eh. A ver, había otro por ahí. Ahí estás. Güey, ni siquiera haciendo esto estoy encontrando algo. El problema de hacerlo así triplo es que me puedo llegar a topar con una pinche cueva, güey. Que no tenga nada. O que tenga todo. ¿Qué es el problema de hacer eso, güey? Ya se me está lagueando. Pinche frappuales pa' pura ñonga, güey. No he encontrado otro programa que como que vaya bien con la computadora, güey. Tengo ahí un montón por ahí, ¿no? Y todo, pero... En serio, ninguno va bien. No es por el realizado, es por otra cosa. Y así se la pasa, güey. Entonces ese es el problema. Ya ven, lo grabo con OBS. Pero por ciertas actualizaciones que tiene el League of Legends, o que les han puesto. Pues solo que ese se crashea. Si lo grabo con Fraps, me da un lag de la chingada. No, mami. Esta cabrón, este pedo. Llegale. Chingadas lo quiero, güey. A ver, pues ya va aquí la Beliux. Chingo de piedra. Uh, vale verde. Vale verde, carnal. Pero esta sí me la voy a llevar. Bueno, sepa los caminos. Ok, ya estamos cerca de una cueva. Para acabarla, ¿verdad? No, mami. Creo que ahí está la cueva. Pues eso parece, ¿no? No sé, la neta. No sé. Pinche mamadísima, güey. Creo que ahí está la cueva. A ver, aguanten. Sí, aquí está la pinche cueva. Por favor, que no me violen, por favor, que no me violen, por favor, que no me violen. Pinche iron, ahí, ahí. Hay gron, pero no. No, hombre, no me lo voy a llevar. Así que ahí muere, carnal. Ahí muere. Uy, muy bien. Ya el menos carbón, güey. Al menos carbón, más graba. Me lleva. Me lleva. Uy, no seas mamón. Es lo que les decía. O sea, por hacer la cueva así, me puedo topar con otra pinche cueva, güey. Ese es el pedo. Ese es el problema, duuuh. Ah, que es la canción, güey. A ver si topamos diamante, porque luego me ha tocado que en estas alturas, nivel 10, nivel 11, hay carbón y luego hay diamante. Es lo que me ha pasado luego, no, o sea, no siempre, güey. Vamos a taparlo, así todo raro. Que no haya pedo. No haya pedo. ¿Va? Listo, ya. Ok, aquí voy a topar la cueva seguramente. La grava que estoy sacando. Ya le estaba dando. Hijo de la mierda. ¿Ya vieron cómo sí me topé a la cueva, güey? Ah, la grava. Se asmaó, güey. No, capaz que me cae un hijo de puta, güey. De la nada. No, mames, neblai que se quede, güey. Saben que ya no me he topado con los pinches pececillos de plata, güey. Son gastrocientos, ¿no? Y todo, pero pues, ya no me los he topado. Uh, muy bien, muy bien. Uh, ya al menos, güey. Ya al menos tope algo. Ok, aquí vamos a poner Beliux. Por el momento no voy a hacer ya más grande la cueva. Intentar sacar lo que encontremos. Ahí la va a hacer, capaz. O sea, ya me llené de pendejada. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Belita, llegale a la chingada. Necesito todos esos materiales. Lana negra, güey. A ver. Voy a tirar pendejadas. Vamos a hacernos nuestro... Nuestro basurero... De pendejada y media, ¿no? Vamos a tirar aquí pendejadas. Esto no... Ay, esto así no me importa. Esto no me importa. Y ya. Porque tengo pollo, es comida, güey, ¿no? Está nuestro pinche basurero... Que es que portátil, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Lana negra. Miren, ya llevo bastante grava. Tengo ya pedernal. Iba a decir pederasta, güey. Pendejo. Pero con esta... Mira, me cargó toda derechita. What the fuck? Qué loco. Esto es un pedo. What the... What the fuck you? Ok, abajo serían estos. El de arriba sería aquí. Lo de abajo. Luego arriba. Lo de abajo. Y así ya nos spawnean los culays aquí, güey. ¿No? Más que nada. Más que nice. Vaya, chicas. Madre, sí. O también... A ver. Ah, sí. También doble clic hacia adelante corre. Como antes. No sé hasta dónde chingados de este ya, güey. Ahí hay iron. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Un poco más hacia adelante. Miren, ahí hay iron. Ok. Ahora sí, aquí. Yo creo que ya en el modo de acción, te quitan la posibilidad más cabrona de que encuentres diamante, güey. Que la neta está cabrona, güey. Que pedo, güey. Mucho pinche carbón. Oigan, y de verdad el carbón lo puedes hacer, es lo que, ¿verdad? Ya no me acordaba, güey. Uy, que la verde. Va a tener que regresarme a hacer más picos, güey. Porque así, ¿no? Creo que este ya es el último pico que me queda, güey. Ay, no seas manila. Ya chico, su madre es el carbón. Bueno, este ya no lo puedo sacar, porque por obvias razones ya pipo, ¿no? A ver, ¿saben qué puedo hacer? Ahí está. Sí, sí lo podía sacar. No hay cueva para allá. No se ve, ¿verdad? Ahí está, miren. Se ve por acá. A ver, vamos a ver si se puede checar algo. Si puedo checar algo, que diga. Oh, si es una cueva. O algo así, miren. Ahí hay un deslizo, desborde, como se le diga. De cueva, güey. Ahí está. Ahí, güey, ¿ya vieron? Ok, y eso nos sirve, güey. La transferencia. El problema está en que... Mirámos, me queda este pico, güey. Ah, no, aquí traigo otro. Vientos. Vientos, vientos, vientos. Ya podemos hacer un poquito más, güey, ¿no? Quiero checar si hay algo, porque la neta no estoy encontrando mucho. Y si no encontramos, se nos va a complicar esto. Y... Se ve horrendo, güey. Se ve súper oscuro eso, güey. No se ve nada, güey. No creo que haya nada. Vámonos ya. No sabemos que bailó. Bailó con la más prieta y fea, ¿ah? Mi pedo. Yo creo que de aquí ya podríamos, ¿no? Vamos a hacerla para allá. Vamos a ver. ¿Qué pendejo estoy, güey? Tengo... Se me fue el pedo de que aquí tengo una pinche silla negra que me acaban de traer al ladito, güey. Y se ha tenido una presencia. Si es que hay algo aquí, vuelto y me dio miedo, güey. Qué pendejo. Y es una pinche silla negra que tengo aquí. Pero nada importante, vea. Nada importante, carronala. Cuidado, 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 cuidado. Pasa experiencia, ya casi soy 30. No, mami, vean lo que me faltó para ser 30. Ah, que la verde. La morada, la azul y la roja. ¿Es esto? Oh, qué loco. Mucho pinche iron, pero un poco de lo demás. Y aquí también se escucha lava. Órale, mira que bien. Digo que no me sirve para mucho, ¿verdad? Pero que bien porque ya por lo menos sacamos otra cosa. Escuchen la gaspa. Ahí está. Vamos a quitar esto. Chido, había bastante. Yo no tengo espacio. A ver, ponenme. Tengo espacio para más piedra, no. A ver, vamos a hacer unos para atrás. Déjenme checar algo, güey. Porque ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener que... ¡Páralo! Qué mierda. Lo metió en el bloquecito de ahí, güey. Toda la madera, cagado. Chichango, cagado, güey. Ahí va. No, pues yo le digo mal. ¿Cómo le hago, güey? Lo que podríamos... Híjole, a ver si sale todo. Me sobró uno. Y con esto son tres, güey. Lo va a agarrar. Y no, hombre. No, no sale. Tengo que no. No sale, güey. No sale palchesco. No, pues ya. Ay, pedo. Vamos a continuar la hora. ¿Cuánto más puedo recoger, güey? Porque si no... Pinche tierra. ¿Quieren qué bonito? No mames, güey. A punto de terminar el episodio. Y miren qué bonito. Pero hasta casa de la burga es que me lo tope, güey. Hasta casa de la chingada que me lo tope. No veo chido. Así que vamos a poner una Belitz. Cuánta la vara, culéito. Me hubiera puesto el moto de la mochila, güey. No mames. Ya la armamos, Ronda. Ya la armamos. No mames. No la armamos. Vamos a ir en el pinche todo acá bogeado. No mames. Ya está. Vámonos ya. Y banda. La armamos. Ya tenemos para la pinche mesa de encantamiento. No, no es cierto. Creo que no me va a salir. ¿Saben qué? Vamos a regresar. Como va a hacer el pico de diamante de una vez. De un vez. Qué pico de diamante, güey. No mames. Ay, güey. Pero. Ven, se regresa solo. Quién sabe qué trae. Bueno, pues, padrino. Vamos a montar estos. Ahí está, ¿no? Y en la casa tengo dos. Me faltaría. Ok. Me falta hacer un libro. Yo creo que tengo cuatro en la casa. Y obsidiana que tenemos aquí, güey. Sin dedos. Ahí está. Ahí está. Aquí hubo. Aquí hubo las. Y aunque está un poco desgastado el pico. Pero ya tenemos, ¿no? De menos para. Y no tengo espacio para la obsidiana. No tengo hambre. Me llena. Esta no la quiero tirar. Porque así ya todo el mundo hace falta. Una pinche pluma. Oye, yo hasta allá afuera hay un chico. Uy, güey. Algarota. Este güey ya algarota cosa. Vale. No mames. Ay, qué su puta madre. Ya sabe. Ya tiene que ser, güey. Nunca es fácil aquí. Nada, güey. Ay, luego este pinche baboso lo pone ahí, güey. A ver. ¿Cómo chingar? Qué pendejo lo hubiera puesto desde aquí. Ya la chingada todo, güey. En cortito. En cortito. No alcanzó. No alcanzó hasta allá. Qué pedo. A ver. Ya no. Pucha madre. Pucha madre. Ahora sí vamos a... A ver sacarlo, güey. Lo bueno es que no me bajó más la pinche lava, güey. Si no... Qué bandido chosto, güey. ¿Cuántos son? Son cuatro. A ver. Son... Son... Son tres, cuatro. Sí. Son cuatro, güey. Vale. Sí. Y yo no entiendo. Ay, joy. Qué pedo. Está lloviendo duro. Ah, sí está lloviendo. Significa que aquí estoy a la altura del... ¿Cómo se llama? Una selva. Una selva. Vale. Ok, tengo 4 Seca manos Suena muy machin, eh Muy, muy machin Que pierda, no se puede escuchar eso hasta abajo de un... De tanta piedra y tierra Ay, es de noche Acabada de chica No creo que se quite Pero bueno Si se quitó O no Ahorita checamos Si se quitó Hasta ahí arriba se ve Una rayita azul de aquella ese día Pero llovió chido entonces Chido, chido de amais Gavnal Esas pinches arañas que se escuchan Quien sabe que pedo Ah, corre, 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 corre Por el bulevar Por eso si llovió chulo Y déjenme checar algo Porque no estoy... Un huevo No lo voy a poder agarrar La mina la estoy haciendo hacia allá Ahí veo un puerto Ah no, es lava creo Lava corpse Uy Uy wey La mina la estoy haciendo hacia allá Creo que hacia allá hay nieve Si wey Si wey Si wey Ahí hay pinos La vaquita se va a morir ahí Pinche vaca idiota wey Miren ahí hay este Un poquito de... De arena Que si me sirve wey Y puede que haya perros wey Y eso tambien estaria chido wey Y es por unos... Unos caninos no? Waaah Que putazo wey Creo que me baje mas de ese... Más corazones con ese putazo Que con otra cosa Y de la pena idiota Y va de ladito Lack for the wey Pinche idiota Este... Me baje mas pinches corazones Del salto wey Que cuando me explotan Los tres creepers juntos wey Pa' acabarla ah Ah que hay que construir la pinche casa wey No me acordaba Mmm... Pero creo que ya no tengo de esa madre Que que pedo? No mames Todavia no termina Y se chingo todo el carbón aparte A la toma wey Esta chulo su pedo Aguanteme tontito Agh Me esta molestando el cinturón bien gacho Agh Bueno y la llevamos con el icon Igon Igoncini ¿Va? Ah Ah es que esto es grava Ok Yo que pedo? Porque no hace un trafteo Que wey Pues que... Wey Ah... 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 Este... Ah... De veras vamos a hacer... Ah... No mames no tengo cuero Ah... Ah no si tengo cuero Ah... Lo que me hace falta es caña Ah... Para poder hacer pinche libro wey Me lleva... Ah... Ah... Ay... ¿Que onda carnal? Pásale... A tu casa... Pásale... Maldito... Jejeje... Ok... Esto lo dejamos... Ya acabaste... Gracias... Este... Orégano... Vamos a hacer esto... ¿No? Ok... Esto... Esto... Más pinche carbón... Oxidina... Ok... Esto lo voy a dejar... No lo he visto... Ajá... Dame el pollo... Te dejo esto... Más pinche iron... Ok... Puedo... Hacer este... Un cincho... ¿No? Puedo hacer un chincho... No se como se crafteaba... Ah... Muy bien... Muy bien... Ya tenemos que hacer nuestro portal al Nether en hardcore... Ahí me van a matar... Un pinche Nether hardcore... Harkorero... Ah... Y si saque bastante piedra ya para la muralla wey... Que buena onda... No saben como esto... Y llega... Alegri... Ah... Ok... Ah... Esto aquí... Ah... 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 Como le hacen bien cagado... Ah... 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 Aquí tengo para los caminos... Ya para las murallas... A mí ya tengo bastante wey... Es que voy a echarle ganas a la pinche muralla... Digo... No lo voy a hacer tan alta tampoco... No... Que estaría bien chido... Quedaría... De película... A ver... ¿Dónde está la otra? La perga de un chingo de ovejas wey... Pero un chingo... Un chingo... Ah... Maldito... Listo caña... Y no sé dónde voy a conseguir caña... Wey... ¿Dónde iré a conseguir caña? Es que... No mames... No sé wey... Vamos a necesitar este pedazo de tierra... Porque aquí... Se van a poder subir... ¿No? Wey... Wey... Veamos... Esa es la primera... Así toda planísfera... La... La primera murallita... Normal... Y después hacemos todo lo demás... Porque así no... Bueno... Confundí donde dejé... ¿Dónde me quedé? Más bien no... Caña... ¿Dónde conseguiré caña? Wey... Había un lugar donde había mar... Y no me acuerdo si es para allá... Creo que es para allá... Ahí podríamos... Conseguir... ¿Quién sabe? Si me cuento... Oh... Se lo comió una oveja... ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué? No me dejaba ponerlo... ¿Qué pedo? ¿Vean? Fíjense... Fíjense... ¿Qué pedo? Choca... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, güey, lo hicieron al mismo tiempo Y de aquí Vamos a ver qué pedo, ¿no? Vamos a ver qué pinche pedo, carnal Miren, hasta aquí, hasta acá está, güey Y aquí es donde tengo la mina Sí No está mal Yo creo Que hasta aquí, güey, ¿no? Y aquí ya le, bueno, ya después le hago más aberturas Para que puedan pasar sin pedo Sin pedo Y lo estoy tratando de hacer lo más grande Que se pueda, digo, tampoco lo quiero tan gigantesco Porque no creo construir tantas cosas Así que vamos a intentar algo, ¿no? Chulo, chulo Boom, headshot Boom, headshot Mira la bien verde Ya, güey, vente para allá Boing, 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 boing ¿Y dónde iba la otra? Ah, ok Esto está acá Esto está acá Caña, güey, son de putas Voy a conseguir caña Eso me preocupa, ¿eh? No lo había pensado Significa que pues sí ya me afectó no jugar Minecraft, güey Ya me afectó Mmm, no seas mamón Bueno Puta madre Típico No mames Y le calculé mal lo que me faltó aquí, güey Esta es tierra A ver dónde está la pinche pala, güey Ok Aquí así Vamos a ponerle tierra Hasta allá, ¿no? Así con hecho Con hecho Hasta allá No seas mamón Nos está yendo chulo Chulo, chulo, chulo Chulo, chulo, chulo Bueno, ya se puso de noche otra vez Oigan, ya no sé cuántos días llevo, güey Y no se puso el pinche tome ni items otra vez, güey Puta madre ¿Escucho a un zombie o qué pedo? Lo puso así para que no se salten por ahí Pues que vean Que la reñonga Es que Así de grande está bien Porque lo pienso Pienso ya con el pinche de items Obviamente Pues sacar más pinches aldeanos Y Dejando de caldeanos Pues más casas, ¿no? Cuando falta un pixel Ya te puedes apurar Pixel para que se haga de noche Noche Ah, no, mami Ya llevo un chingo de gameplay, banda Pues bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos hoy, güey Y nos vemos en la próxima Con más La próxima, ¿eh? La próxima La mierda Con todo el lenguaje Nos vemos en la próxima Con más Minecraft Hardcore Mode Nada más que eso Si no sé aquí ¿Qué voy a hacer, güey? Es que rellenar esto Va a estar Pero un poquito en chino, ¿eh? Lo podríamos exponer Agua Y acá, güey Un choyote, güey No, mami No sé qué voy a hacer Con esto No sé qué voy a hacer Con eso, ¿eh? Bien, por allá va a pasar Esto sí lo voy a hacer Bien grande Oh, sí, miren Aquí está el mar Ahí está la caña Bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Nos vemos en la próxima Bye, bye No, 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 no Gracias por ver el video.